En primer lugar, nuestra bienvenida a Tranqueras, donde usted se está visitando en esta campaña electoral, ya en la recta final. Muchas gracias, la verdad que es un gusto venir a esta zona tan pintoresca del país y tan productiva. Y es verdad, en los últimos tramos de la campaña electoral, estamos ya finalizando el recorrido en general, por aquí por el departamento de Rivera, y nos queda parte del litoral sur para abocarnos ya después al acto eleccionario. ¿Cómo lo ve al arquitecto Guidotti nucleando fuerzas dentro del encuentro progresista a la Intendencia Municipal de Rivera? Bueno, muy bien, creo que el arquitecto Guidotti por su especialidad, por su profesión, es un excelente candidato para estos tiempos que se avecinan en una zona muy compleja además, como es la zona de frontera, la integración con Brasil, esa zona, diríamos, casi bi-metropolitana entre Rivera y Libramento, con lo cual, sin ningún lugar a dudas, Rivera se asegura un gran candidato, un gran intendente, que entiende de estos temas y que, por lo tanto, sería absolutamente beneficioso para el departamento que fuera el intendente electo. Además de eso, Guidotti es un hombre de amplios consensos que es capaz de entender los problemas de la gente y, naturalmente, ha sido un factor aglutinador dentro del encuentro progresista con su candidatura. Las preferencias populares reflejadas en las encuestas, en principio al interior no le daban números favorables, hoy se habla de un triple empate técnico casi que a nivel nacional, ¿eso los estimula un poco, los hace ver otra realidad? Sin ningún lugar a dudas, eso es muy estimulante, porque creo que hay un cambio de opinión de parte del electorado para salir un poco de los lemas tradicionales, básicamente no porque sean tradicionales, sino porque han llevado adelante un modelo de desarrollo que no es conveniente para el interior, sobre todo. Fíjense ustedes que hay una diferencia muy grande entre las condiciones de vida del interior y las condiciones de vida de la capital. El ingreso promedio de los hogares del interior es la mitad del ingreso promedio de los hogares de Montevideo, la gente en el interior gana exactamente la mitad. El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, que son falta de agua, falta de saneamiento, falta de luz, falta de alimentación adecuada, falta de enseñanza adecuada, es el doble en el interior que en la capital. Un modelo que además ha castigado fuertemente al sector productivo, del cual depende la vida de todas las ciudades, capitales, de todos los pueblos del interior, tranqueras, vive básicamente, es un reflejo de lo que pasa en el sector agropecuario, vive o de las chacras o de la forestación o de la ganadería, y a la medida que eso esté mal, eso se siente en la ciudad. De modo que creo que la gente viene como advirtiendo estas cosas y hoy está dispuesta a cambiar de posición política y a votar una nueva alternativa de desarrollo. Agradecemos su tiempo y le invitamos que a través de nuestra cámara, que nos miran en Canal 10 Rivera y Canal 2 Tranqueras, le haga su invitación, acompañarlo, si así lo gusta hacer, especificando las listas que usted está promoviendo a nivel departamental. Bueno, muchísimas gracias y realmente nosotros queremos hacerle un llamado a toda la gente del interior a que vote por el interior, y el voto por el interior es un voto de cambio fundamentalmente, que está expresado en el encuentro progresista. Todos sabemos que si queremos cambiar las situaciones de vida de la gente del interior y del país todo, tenemos que apostar a otra cosa distinta porque los resultados hoy nos dicen que el país no va bien, sin ningún lugar a dudas. Puede ir bien desde el punto de vista de las cuentas del Estado, pero va mal desde el punto de vista de las cuentas de la gente, de los salarios, de la oportunidad de trabajo, de la posibilidad de educación, en eso estamos muy mal. Y nosotros los invitamos, yo soy blanco, me siento blanco, hoy no voy a votar dentro del lema Partido Nacional, estoy tratando de juntar a todos los progresistas del país, tenemos una lista que hemos abierto también para que los blancos puedan votar allí a gente blanca, que es la lista 78 en todo el país, y los estamos invitando entonces a acompañar esta posibilidad de cambio que sin ningún lugar a dudas es absolutamente necesaria para el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias.